hola qué tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal es más de la última fase de la octava edición del premundial femenil sub 17 de concacaf en la categoría sub 17 méxico buscará mantener el paso perfecto en contra de costa rica la selección mexicana tendrá su segunda aparición con el apoyo de su afición puesto que fungirá como arfitriona del evento en el marco de las instalaciones de la federación mexicana de fútbol y se medirá ante su similar de costa rica en acciones del grupo a cabe de señalar que sólo hay dos plazas disponibles para la cita mundialista bueno amigos el día de hoy el conjunto mexicano dio un excelente partido sin más que preámbulos escuchamos esta narración y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios todo lo que pasa en la zona para lo que se pierde va a ser córner a favor de méxico bien el centro frago su jugada de laboratorio balón por el costado izquierdo atrás las pelotas ahora para que aparezca yesenia guzmán le pega y es en dirección del arco gol de méxico 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 gol gol que bombazo que la prendió le jaló el gatillo le puso dinamita pura pelota que pega en el poste pega en el poste nada que hacer para la guarda meta la prendió dana sandoval aparece la de chivas méxico méxico marca el camino un gol por cero minuto ocho del encuentro marcando dama sandoval un riflazo de lejana distancia la prendió desde otra dimensión para marines de fondo viene la tica tensión pica por la punta derecha puede seguir el centro para la que retrocede parece que va a ser la última del encuentro mira el cronómetro la referencia central mirando el cronómetro pega mira el encuentro finaliza el partido pita la señorita la referencia en un partido difícil para méxico pita charly carly show mclaren el final del compromiso méxico gana su segundo partido tiene un pies en las semifinales casi sin sin duda fue un partido muy físico muy peleado donde méxico perdón no hay que decir la forma también como como ganó méxico el partido perdón no mucho porque costa rica tuvo una guardameta bajo los tres palos de isabela revida que se elució hay que también hay que también darle darle mérito a costa ricas este este resultado que no fue por goleada no